No quiero quedarme con Rana, no hablo bien el español, le dije a mi mamá, sabe más de lo que crees hijo, por eso estás aquí en San Luis de la Paz, con tu abuela practicarás tu español, pero como vamos a entendernos mamá, sea no habla inglés y mi español no es muy bueno, pregunté, la gente que se quiere tiene maneras especiales de entenderse, ya lo verás, dijo. Desde la terminal de autobuses, abuela y yo caminamos hasta la plaza, cuando doblamos una esquina, escuché música y vi a un grupo de mariachis tocando y cantando, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene una pata para andar. Hoy es el primer día de la feria, dijo abuela, grandma, me encanta la feria, las calles olían a carne asada, mmm, churro, mmm, y tamales, y la rueda de la fortuna daba vueltas y vueltas mientras seguía el ritmo de la música. Gracias.